¿Qué tal? Saludos y bienvenidos y muchas gracias por haber elegido Lengua y Literatura Cursos y Monográficos. En esta edición vamos a tratar del apocope del adjetivo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. ¿Qué es el apocope del adjetivo? ¿Qué significa apocope? Apocope significa que acortamos una palabra por eliminación de un sonido o de una sílaba de la palabra al final de esa palabra. Algunos adjetivos y también algunos adverbios se pueden acortar a veces, es decir, pierden algunas veces un sonido vocálico o una sílaba completa. Fijémonos en estos ejemplos. Hombre grande, gran hombre. Mujer grande, gran mujer. En hombre grande y mujer grande, el adjetivo que es grande se dice o se escribe con todos sus sonidos o, si se quiere, con todas sus letras. Pero en gran hombre o gran mujer, el adjetivo sigue siendo gran pero con una sílaba menos que en grande. Por lo tanto, gran es la forma apocopada del adjetivo grande. Lo mismo sucede con el adjetivo bueno. Decimos hombre bueno o buen hombre. El adjetivo es el mismo en ambos casos. Pero en buen hombre, el adjetivo buen está apocopado. Le falta en este caso un sonido al final de la palabra. Idéntico caso sucede con el adjetivo santo, que se puede acortar o apocopar en san y así tenemos estas posibilidades. San Agustín o Santa Lucía. Santo Tomás de Aquino o San Pedro. Por tanto, la forma san, que sigue siendo adjetivo, es apocope o acortamiento de santo, que obviamente es adjetivo también. En el caso del adjetivo indefinido ninguno, sucede lo mismo. Tenemos, por ejemplo, ningún problema o problema ninguno. Es decir, la forma apocopada de ninguno es ningún. Le falta un sonido al final de esa palabra, el sonido representado por la letra O. Con algún y alguno ocurre algo idéntico. Es un adjetivo indefinido. Algún es la forma apocopada de alguno. Tenemos en este caso algún servicio, por ejemplo, o la expresión sin rigor alguno. Y en este último caso se trata de una expresión culta, que significa lo contrario. Es decir, sin ningún rigor. Lo contrario de forma apocopada es forma plena. Por tanto, los adjetivos bueno, grande y santo, así como alguno y ninguno, son formas plenas si las comparamos con buen, gran, san, algún y ningún, que son formas apocopadas, según hemos explicado. Y ahora vamos a pasar a un pequeño bloque de ejercicios básicos. Indica las formas apocopadas y las formas plenas de los adjetivos que aparecen en estas oraciones. Seguro que se nos presentará algún problema. Es un santo varón, no hay mejor persona. Vivimos en un gran país. Este es un buen sitio para acampar. Hoy es San Bernabé. Ninguna persona ha salido dañada. Debe de haber alguna puerta mal cerrada. Este vestido me queda grande. No hay ningún elemento mal expresado. Este electrodoméstico no es bueno. Y ahora las soluciones. El ejercicio nos decía, indica las formas apocopadas y las formas plenas de los adjetivos que aparecen en estas oraciones. Seguro que se nos presentará algún problema. El adjetivo es algún y es una forma apocopada. Es un santo varón, no hay mejor persona. El adjetivo es santo y es una forma plena. Vivimos en un gran país. El adjetivo es gran y es una forma apocopada. Este es un buen sitio para acampar. El adjetivo es buen y es una forma apocopada. Hoy es San Bernabé. El adjetivo es san y es una forma apocopada. Ninguna persona ha salido dañada. El adjetivo es ninguna y es una forma plena. Debe de haber alguna puerta mal cerrada. El adjetivo es alguna y es una forma plena. Este vestido me queda grande. El adjetivo es grande y es una forma plena. No hay ningún elemento mal expresado. El adjetivo es ningún y es una forma apocopada. Este electrodoméstico no es bueno. El adjetivo es bueno y es una forma plena. Y por mi parte es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos, además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!